El intercambio de comentarios e insinuaciones por parte de Ted Cruz y Donald Trump se inició con la aparición de un comercial digital el cual muestra imágenes de la esposa del magnate hotelero casi desnuda invitando a la gente a votar por Ted Cruz. El escenario fue Twitter y cada uno de los precandidatos se encargó de defender a su esposa. Donald Trump le dijo a Ted que él es un mentiroso y que tenga cuidado porque va a destapar la olla sobre su mujer. Ted Cruz le respondió. Ahora voy a decir que hasta para Donald Trump esta es una nueva bajeza. Una cosa es atacar a otro candidato pero otra es cuando atacas a mi esposa. Una reciente encuesta de la cadena CNN y URC indica que Hillary Clinton y Donald Trump serán los elegidos para ser los candidatos de sus respectivos partidos. La pesquisa también señaló que Clinton irá con más ventaja a las elecciones generales porque se considera que está más preparada para ser presidente. Un 56% de los consultados cree que Clinton ganaría la presidencia de Estados Unidos frente a un 42% que menciona Trump. Una vez más la exsecretaria de Estado resaltó la postura frente a la seguridad nacional criticando los comentarios de sus rivales en el partido republicano. Así que cuando candidatos republicanos como Ted Cruz hacen un llamado para tratar a los musulmanes estadounidenses como criminales y hacer perfiles raciales en vecindarios en donde predomina la comunidad musulmana está mal. Es contraproducente y peligroso. La encuesta de CNN también mostró que la imagen del partido republicano se encuentra en su nivel más bajo desde 2013. Solo el 34% tiene una imagen favorable frente a un 66%. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.